La amnistía es un golpe contra el Estado de Derecho, la hoja de ruta hacia la ruptura de la nación, la confirmación de la egolatría política, la aniquilación del honor y la desigualdad de los españoles ante la ley. Una aberración jurídica, política y moral hecha para beneficio de unos pocos, redactada por los propios delincuentes y cuya única finalidad es la reconciliación de Pedro Sánchez con su cama de la Moncloa por siete votos. A la espera de un referéndum ilegal en búsqueda de un colchón mucho más cómodo, la ley de amnistía fue aprobada ayer en el Congreso de los Diputados y se ha remitido al Senado. La norma llega a la Cámara Alta donde va a estar unos cuantos meses y luego volverá a la baja donde previsiblemente será aprobada. El PSOE la ha justificado en la concordia y la reconciliación con Cataluña a pesar de que no haya arrepentimiento ni rendición o abandono del camino hacia eso que llaman Cataluña independiente. Garantía de un desastre como telón de fondo, las transferencias y traspasos de competencias, el incumplimiento de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo sobre el Español, la creación de una mesa de diálogo, los indultos a los condenados del proceso separatista, la supresión del delito de sedición, la modificación de la malversación, la inclusión de los separatistas en la comisión de secretos del CNI y el control de todo el panorama jurídico, incluso el propio Tribunal Constitucional para asegurarse que esa ley, la ley de la amnistía, esté perfectamente redactada para sortear el orden constitucional. Nos reímos del ridículo, del cambio de opinión, de la mentira, del último vídeo rescatado de la hemeroteca o de la consideración de que la estupidez es lo que rige en la sociedad, pero la situación es grave y muy inestable. El principio de igualdad de todos los españoles se recoge en los artículos 1.1 y 14 de la Constitución Española, una igualdad que salta por los aires porque la mayoría de los ciudadanos quedarían excluidos, apartados, mientras que los puigdemones y yunquerones, condenados por delitos de sedición, malversación y otras corruptelas, los de los ocho apellidos catalanes, estarían por encima, en una situación privilegiada frente a los que cumplen con sus deberes y sus obligaciones. No hay España estable, como Pedro Sánchez quiere hacernos y como quiere vender. No hay presupuestos, Puigdemont será candidato a pesar de seguir siendo un prófugo de la justicia, incluso investigado por terrorismo. Los golpistas indultados y futuros amnisteados repiten una y otra vez que lo volverán a hacer. Una parte del gobierno intenta dinamitar a la otra. Varios ministros del gobierno del PSOE estuvieron involucrados en una trama de corrupción, mientras se confinaba de forma ilegal a todo el país. La mujer del presidente del gobierno en el punto de mira. Y así podríamos seguir y seguir, pero no tenemos tanto tiempo para repasar cada uno de los movimientos narcisistas de un gobierno homicida que actúa sin buen desonrojo. Sin embargo, no se pueden permitir, no se pueden pedir peras al olmo ni uvas al espino. Poco se puede esperar de un gobierno que no conoce de honor ni de deber. Poco se puede esperar de un presidente del gobierno que actúa como un maltratador de las leyes y las instituciones. Poco se puede esperar de alguien que se vendería a sí mismo por siete votos. Cuando se gobierna para unos pocos, solo serán esos pocos los que acudan al precipicio de su líder.